¡Ja, ja! ¡Raven! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba esperándote! Ven y dale a tu tío muerte un abrazo. ¿Entonces sabes por qué estoy aquí? ¡Por supuesto! Almas. A cortar la vida de tus amigos por tus propios deseos egoístas. Eso es muy malvado, Raven. ¡Ja, ja! ¡Pero me encanta! Ellos eran muy tiernos como ancianos. Sí, lo sé, lo sé. No amabas esas grandes orejas. Y sus narices. Nunca dejan de crecer. ¿Sabías eso? ¡Claro que sí! Pero nos estamos saliendo del tema. Verás, Raven, te divertiste con tus amigos ancianos. Pero ahora son míos. Dieron su último aliento. Míos son. Coleccionó sus almas. ¡Soy la muerte! Último aliento. Míos son. Coleccionó sus almas. ¡Soy la muerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te detengas! ¡Ah! ¡Vamos! Muerte. Bueno, Raven. Este es el trato. ¿Tú me das tu alma? ¡Por la de ellos! ¡No lo hagas, Raven! ¡Va a la videota! ¡Van! ¡No lo hagas, los amigos! Gracias por ver el video.